que es lo que mi gente estamos aquí otra vez en una nueva video reaction como siempre dándole el agradecimiento a todas esas personas que entran a mi canal a chequear a ver que lo que uno está haciendo y esos nuevos suscriptores que también les gustó el contenido que estoy haciendo y se suscribieron monstruo vamos a reaccionar a este tema que se llama monstruo un tema que está en el canal oficial de nuco en colaboración con cuba 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 como se cuba en v mv yo tengo una reacción en mi canal llama my book remix y la mayoría de los comentarios que me dejaron para que reaccionara a este tema se llama monstruo así que vamos a darle a esta vaina ve que lo que hoy me levante pero como estamos viendo el diablo aquí no sé como la vaina diablo el monstruo un caretao careta ese que está ahí me parece que es cuba el del coro conozco ya el flow de nuco el flow no la voz de nuco ok vamos a darle para atrás viene nunca con esa entrada 31 de octubre 2023 si no mal recuerdo cinco años antes estamos viendo los puercos no sé si es la policía que va ahí están encaretados van a secuestrar algo y yo mismo una vaina así es pero le pusieron careta de puerco viene nunca dice no sé si las traiciones forjaron un monstruo fue que vino diciendo pero como siempre duro lo que es el coro no cometiendo más viene cuba me parece que le sigue otra contraparte del coro que viene siendo cuba hay lo dice entre traiciones cojones gente media rara u formaron un monstruo si el monstruo soy yo lo que estamos en esta habitación traicionaron esa luz me está petañando me tienes alto hace rato lo que le iba a decir estamos viendo a cuba vestido como de preso tengo enterado que cuba sigue preso yo escuché un poco de la historia de cuba sé que es un artista que está preso este año comenzó a lanzar música desde el de la cárcel y en los vídeos aparece una persona interpretándolo como encapuchado que viene siendo esa persona que está me gustó mucho esa estrategia que utilizaron porque así su música no sigue muriendo verdad sigue avanzando lo que con su música y ya cuando logre salir de la cárcel ya va a tener una mejor posición musicalmente acá en la calle el barrio está caliente si te descuidas serás el siguiente yo soy el cirujano tú serás el paciente te vas pa'l otro mundo y eso será pa' siempre te tengo la que el negro mucho le llaman demonio la pausa que va teniendo nunca como siempre dura esperemos que me tiran un estribillo durísimo antes de entrar el puente que eso me encanta bueno aquí llegaron los puercos en la historia se van a llevar una gente no sé quién es o puerco hay que decirle así porque no sabemos si son delincuentes o policía o policía corrupto estoy muy loco que me vaya al manicomio la envidia se los comio yo sufriendo de insomnio las balas tan a peso te las van a dar de premio por la mala vida soy un alma perdida te llevan mucha fama te vas y te descuidas se llevan al tipo lo posaron y se lo llevan parece que es cuba porque tiene su pasamontañas ahí señores el instrumental durísimo también así oscuro un instrumental estilo monstruo está sonando está endiablado ese instrumental también eh vamos a esto compa y confe compa y confe compa y confe no le tengo miedo al ojecer no voy a rendirme yo seguir porgaron un monstruo el niño se fue estuve a punto de compa y confe me gusta mas la parte de nunca compa y confe porgaron un monstruo el niño se fue den 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 canciones den 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 con emociones ese es el nuco que entra ahí vamos a darle para atrás para ver que es lo que dice el nuco naciones que formaron este monstruo con mas pojones la muerte esta con nosotros y nosotros con el diablo oh shit punto voy es peligroso están a punto de quemarlo de quemarlo Jack salud la guapa gama esta quillando ese palpadeo creo que este es el ultimo video que grabo con la salud la pausa durísima de nuco de cuba perdon la pausa durísima de cuba asi que ya ustedes saben asi que ya ustedes saben vamos al flow me gusta el concepto tambien el concepto me gusta porque dicen que ya nosotros somos por culpa del sistema y de lo que nos rodea somos unos azarosos unos montos en el dice y en disparo se aparte con descaro mas desde si lo intentaron ya no estan para contarlo me gusta me gusta el cambio a veces me gusta mucho el cambio de cuba incluso comentarios anteriores de hace años me dejaron muchas veces comentarios de cuba de que el era uno de los mejores haciendo coro no le puedo comprobar eso y mucho menos ahora aqui porque el esta haciendo coro al lado de uno de los que para mi si es uno de los mejores que nuco tu me entiendes pero estoy viendo unos cambios de flow muy buenos que esta dando cuba eh cambio de flow que esta dando cuba pero no me mato ni me mata ni me parto ni me desbarato aunque el coro esta en pedazos a huevos la saco aunque tranquilo me guachen yo soy todo un chamucazo sangre pura de un apache cubano te fue un gustazo un chupendo y me relajo cubano te fue un gustazo hablando de cubano cuba verdad cuba si ustedes saben por ahi me lo pueden dejar en los comentarios a que viene ese nombre de cuba de cuba 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 eh verdad si ustedes saben eh dejenme en los comentarios cuba es por esto o por lo otro o en su barrio le decían cuba por algo si han escuchado la historia por ahi o algo asi ok vamos a lo ahi antes del cierre eh recuérdense señores si ustedes llegaron hasta este punto del video es porque realmente les gusto el trabajo que estoy haciendo y necesito que por favor le den like o lo compartan para que youtube se lo siga recomendando a mas personas verdad y tambien recuérdense que tengo un canal secundario en mi descripcion solamente para los que les gusta el gameplay game los gameplay eh en colaboracion con un hermano que tengo ahi si ese contenido te gusta tu vayas y te suscribes me apoyas con algún comentario o lo sigues si no te gusta no vayas pa alla que tu no vas a hacer nada pa alla eh asi que vamos a esto ya viene el coro vamos a cerrar aqui a ver que es lo que tu dice compa y confe compa y confe no le tengo miedo a lo que se no voy a rendirme yo y seguire por raro no monstruo en mi yo que fue estuve a punto de caer con condiciones y condiciones bueno señores esa fue mi video reaccion de monstruo nu con colaboracion con q asi que ya ustedes saben voy a dejar el link de este video en mi descripcion voy a dejar mis redes sociales por si necesitan seguirme por ahi ustedes saben cualquier cosa tamo ahi a la orden yo voy por el nombre de felix petrovio afiii